...de la asamblea anterior y en general cuando tengo que faltar miro con mucho detenimiento los videos de la misma. Me llamó la atención uno de ellos, no importa de quién, sino los temas que trató. El primero de ellos enfatizaba en los conceptos de memoria, verdad y justicia. Y sobre los mismos traté de dar alguna vuelta para no referirme a lo que en general se llega cuando se dice memoria, verdad y justicia. Y con respecto a la memoria recordaba un artículo que Martha Dillon publicó en 2010 donde recordaba la desaparición de su madre. A mí me llamó mucho la atención la importancia que tuvo en los compañeros ese artículo y le recomendé a todos los compañeros con los que yo me comunico que hicieran lo mismo en su ámbito de militancia, que explicaran cómo fue, de qué se trató una desaparición. Casualmente, el 24 de marzo siguiente, en lugar de los 30 o 40 compañeros que esa vez nos juntamos en el cementerio de Berizo y con los 30 o 40 estábamos más que contentos, después íbamos a comer. Ese día había 400 personas. Lo que quiere decir que explicar con claridad lo que había pasado, con claridad, porque Martha Dillon le recomienda ese artículo, que se puede buscar en Página 12 en artículos anteriores. Y lo explicó con mucha claridad. Por eso mismo, hoy me voy a referir a otro concepto de la memoria que me está llamando mucho la atención, inclusive con compañeros de carta abierta. Hay compañeros que han olvidado, por ejemplo, la etapa del trueque. Por favor, esto, créanme que es así. Yo le digo, ¿se acuerdan del trueque? ¿Qué trueque? El trueque. El trueque. El trueque cuando el dentista, ese estúpido vecino mío, que agarraba un torno portátil y se iba a Dorrego para cambiar tratamientos de caries por comida, hoy protestan por la economía actual de este gobierno, de este país. Entonces yo le digo, acá hay que hacer alguna operación sobre la memoria. Ni hablemos de la cuasimoneda. La cuasimoneda, algunos lo recuerdan. Alguna memoria tiene de la cuasimoneda, pero del trueque se olvidó todo el mundo. Lo habrán reprimido. Diría algún analista que tuve que todo es la que yo reprimí. Bueno. Después viene la cosa de la verdad. Francamente, me resulta cada vez menos soportable la sarta de mentiras que tengo que escuchar y leer todos los días. Inclusive gente, algunos alumnos, gente macaluda, que se van a olvidar. Que dicen cualquier pavada, que en el mismo lugar donde están pagando los precios que están con los precios cuidados, te dicen que no. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? ¿Y no sé qué es? Ah, ¿no sabes qué? Bueno, yo te voy a fijar lo que es un día, llame el día que me cansés. Bueno, y después viene el tema de justicia. Alguna vez, algunos compañeros que habían invitado al presidente de la Corte Suprema de Justicia a algún evento, se modificaron mucho conmigo cuando, no digo que estuve en contra, pero no manifiesté de ninguna manera una aprobación explícita. Porque, como la he sufrido a la justicia en carne viva, varias veces, y no por temas económicos, yo con la justicia confieso que tengo algún restemor, por lo menos un restemor. El compañero Horacio generó un concepto muy interesante, es que es el tema de clubaria judicial. Esto contesta también en alguna medida lo que el compañero este del video al que yo me refiero pedía, que era la palabra, que el carta encuentre la palabra maravillosa, que cambie la situación. Yo creo que, sin ser tan maravillosa y sin pretender que con eso vamos a cambiar el mundo, el concepto de clubaria judicial tanto a nivel nacional como a nivel internacional es un concepto para profundizar. Es un concepto sumamente interesante. En la Argentina tenemos el tema del papel presa donde un vecino mío, digamos, ex compañero, Juan de Estefano, que fue el presidente Erraza y fue peronista, los peronistas fueron todos, como decía Perón, cuenta, y se lo cuenta cualquiera, él estuvo en el mismo lugar chupado que la viuda de Greiber y que Osvaldo Papaleo, que prefería, y es un tipo, es una especie de persona que no dice otra cosa que su verdad. él siempre dice que prefería que se lo llevaran a él a escuchar lo que tenía que escuchar cuando se la llevaban a la viuda de Greiber, al día Papaleo, porque entre las violaciones, los golpes, y eso era para que el señor Mañeto se hiciera de papel presa. Hace, van a ser tres años, tres años van a ser que esa causa está parada y que nadie mueve un papel. Además, la nación tiene, hace diez años o más, parada un juicio, una cautelar, ahí en la Corte Suprema, donde una plata que le retuvieron, no es que no pagaron impuestos, son retenciones que le hicieron a los trabajadores, es mucho peor que no pagar un impuesto, la tienen parada. Entonces yo, personalmente, dejando de lado la historia que da uno, creo que esta llamada de los barrios judicial, donde Griesa es una puntita, la pretensión es la de Estados Unidos de incidir sobre los sectos jurídicos de todo el mundo de cualquier manera. y bueno, para terminar, quiero decirles que alguna vez algunos compañeros dijeron pero a vos nunca te defraudaron Néstor y Cristina y yo les voy a aclarar una cosa, yo no les pedí la reforma de graia. A ver, a mí no los saludaron porque yo la reforma de la guerra no se la pedí. a la gente que tiene esa... alguna vez un compañero sumamente lúcido dijo que a él le producía cierto temor la adhesión que tenían que tenían la pareja presidencial por el dinero por el dinero. Lo dijo hace unos años de una buena memoria. Dijo eso, uno de los compañeros grosos de Carlos. Otro compañero también al que yo amo profundamente alguna vez dijo que de este gobierno le asustaba el exceso de astucia. No voy a decir quién era pero... entonces acá esto es así. Entonces este gobierno que tiene esta cosa cree en el capitalismo bueno y bueno hay gente que cree en el capitalismo yo no creo en el capitalismo bueno. Está bien, a lo mejor es un prejuicio. Para mí yo no conozco ningún capitalista, ¿sí? El que opero, el tipo que tiene el boriche de la esquina, ese es un buen capitalista. Pero capitalista yo he trabajado en multinacionales, por favor. A ver, ¿dónde hay uno bueno? No sé dónde habrá uno bueno en algún lugar. Lo deben haber matado, ¿sí? De haber sido víctima de algún atentado. Eso por un lado. Otra de las cosas que confieso que no puedo dejar de decir. A mí las cartas de carta abierta me han parecido en general correctas. Maravillosas como dijo el otro día este compañero no me pareció ninguna. Está bien que a mí maravillosa, no sé, una novia que tuve a los 19 años me parecía maravillosa. la demás cosa por ahí anda. A veces mi mujer es corte de la familia para que no me pareció para que no me pareció. que no me pareció. y después por eso. Y después, y después, y después les quiero decir algo. Y después les quiero decir algo. que me parece que esta pretensión, esta pretensión, le voy a poner un adjetivo absurda, de hacer una carta, llevarla a las distintas organizaciones políticas. nuestra carta, carta abierta es firmada y que ellos repartan nuestra carta francamente, me parece por lo menos, de un exceso de inocencia que no es compatible con la claridad política que en general esta asamblea manifiesta. Nada más.